Hola, hola Hola, hola, mamacita y mamacita ¿Cómo están? Pues yo veo que a Lupita aquí ya sola la han mandado aquí a ustedes ¿Por qué será? ¿Por qué será? ¿Qué pregunta? O sea, sí, ¿verdad que están curiosos? ¿Quieren saber por qué estoy yo solita el día de hoy? Pues déjenme contarles que miren, miren, miren ¿Qué estaremos celebrando? ¿Qué estaremos celebrando? ¿De qué se va a tratar este video? Pues, se va a tratar de Halloween Nada más ni nada menos que el cumpleaños de la Lupita Ay, me invente No, 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 mentira, es el cumpleaños de Karen Ah, cierto, cierto Una sorpresa, una sorpresa se va a hacer Una sorpresa que es para ella, ¿verdad? Bueno, pues, mentira, acá están todas Y pues, vamos a pasar adelante Le tengo una sorpresa Una gran sorpresa hermosa Una sorpresa, pero sorpresa picosa, gente Qué barbaridad, mis amores ¿Qué será? ¿Qué será? ¡Tenemos en concierto! ¡A la llorona! ¡Ay, la llorona o la novia sangrienta! Es que es la llorona No, yo creo que es la llorona No, yo creo que es la La novia No, la novia que se comió al novio Sí, es cierto Y a los hijos Todas las novias comen a los novios Bueno, y les tengo otra sorpresa Les tengo a Ahí viene la mamá Se te vio el calzón Monja Monja, monja, se te vio el calzón Sí, ya sé Eso es lo que le encanta Enseñar el calzón Eso es lo que le encanta Enseñar el calzón No se lo esperaban Yo sé que no se lo esperaban Y pues tenemos A un invitado Claro ¿Quién será? ¡Wow, este ve! ¡Pase mi! ¡El palacio asesino! Ay, animal, me asustaste Eso me da miedo Eso me da miedo No te vayas a acercar Porque me vas a dar miedo Ay, no También preguntar algo O sea, yo soy la causa aquí ¿Cómo le puedo decir? Soy el protagonista más que todo Ya que ustedes saben que aquí se presentó la llorona Y dirán ¿Por qué no lloró? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué viste que ya encontró a su hijo perdido? ¡Ay, me lloró! 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 ¿Cómo ven? Eso es lo que ella está representando. Cada quien representa un personaje de una película. ¿Y vos, Franco? ¿Qué personaje? Penny White, dice. Ya me dicen como el rompecorazones. O sea, yo soy el matador. Ah, sí. Sí, sí, el matador, dice. Animal rastrero. ¿La pisaste? ¿La pisaste? ¿La pisaste, Franco? Uy, uy, uy. ¿Por qué así le hizo llorar? Ahora sí, ahora sí es la llorona. Ahorita sí es la llorona, la verdad. A la fuerza. Ay, triste. Uy, Karen, a vos. Qué feo que te miran los ojos. Te das miedo. Sí. De veras. Ay, qué salvaje. Neta, me locura. Neta, me locura. ¿Qué salvaje esto? Ay, sí, claro. Y bueno, pues ahora entonces tenemos a... A otra invitada especial. Yo creo que a visitarlo vamos a ir todos, la verdad. Nada más y nada menos que una diablita. Una diabla. Y una tenemos. Ahí está Lupita. La diablita. Uy. Miren cómo anda Lupita. Vuelta. Vuelta, vuelta, vuelta. Uy, hasta la cola anda ahí trabada ya la Lupita. Y les cuento que Lupita, Lupita hizo todo lo posible para que ese traje sea rojo. Fuera rojo. Porque yo les cuento que esa cuestión era rosado fucsia. Les cuento que esa madre era rosado fucsia. No tengo ni idea, pero miren. Trabajo, eh. Sí, y todo fue artesanal, todo fue artesanal. Solo el vestido más que todo fue comprado. Solo el traje fue comprado. Pero todo el palo que tiene Lupita, los cachos que tiene Lupita. Uy, no, yo digo el palo que tiene la mano. Y ella se tapa ahí va a creer. Ay, no. Ella se tapa. Eh, eh, eh. Vení de la cola. Dese la vuelta y vení de la cola. Eh, 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 eh. Ah, ya ven que ella tiene cola. No quiero pisar la cola. Uy. Denle un beso, Lupita, a Franco. Yo ahora. Pero hasta el mes tiene. Ay, no, qué valor, qué valor. Tiene esa nariz hermosa. Ay, no. Bésame tu nariz. Sí, capaz se le meten los gusanos ahí y le salen, o sea. Bésale la nariz. Bésale la punta, pues. La punta. No, eso no lo gusta. Uy, la punta, mejor todo. La puta de la nariz. Ay, no, hombre. Es que usted, yo le estoy diciendo que le besé la punta. Uy. Uy. Yo le juro que ya me hubiera gritado ya. Y hace que la Lupita y Franco hacen así como por el color del cabello. Ah, sí, una pareja. Una pareja allí. Ay, chiquiquita. Me va a matar, déjame. Y luego con Karen también porque andan así como. Ah, cierto, cierto. Pero a mí me gustaría estar a la par de la llorona. La llorona se me ve. Se le huye. La llorona se le huye. Entonces, si es por eso anda así, la verdad. Ah, cierto, cierto. Aquí me da algo claro, que todos han hecho su personaje. Cierto, cierto, cierto. Y la llorona no chilla. Diga, ay, mis hijos no te lloran. Llorona, llora. Yo siento que riendo se está, la verdad. Mira los consejos de ahora las proveedoras. Cierto, cierto, cierto. Siempre funcionan los consejos. Me lo he hecho todo. Yo. Mira, aquí también los cuernos que me puso mi ex. Ah, qué valor. Así de grande eres. Nosotros los hombres siempre somos engañados por las mujeres. Ay, sí. Ahí te vas a estar. Ahí te vas a estar, Franco. Los hombres siempre mienten. Sí, siempre. Sin duda. Dígame, ¿quiénes mintió a Adam para que se comiera la manzana? Nadie. La culebra, la culebra fue y la culebra era hombre. ¡Eh! La mujer engañó al hombre porque la culebra no podía engañar al hombre. Pero ¿quién engañó a la mujer? El hombre, porque Satanás es hombre. Sí, cierto. Ajá, fue hombre quien engañó a la mujer. Así que no, así que no, así que no. Fuera. Lo han visto como una mujer. Pero es hombre. ¿Por qué no le he visto como una mujer? Pero tiene huevito, dijo aquel. No, estoy diciendo a la mujer, ¿qué te pasa? Ah, pues sí, si ahí está la mujer, ¿ves qué pasa? Se le ven grandes los cachos que le ha puesto. Obvio, porque me los ha puesto bien puestos. Por eso te estoy diciendo, los hombres siempre mienten. Uy. Ah, porque ya, obvio que no. Pregúntale de qué trata la película de Mona, ni la ha visto. Bien, Karen, ¿de qué se trata la película? No, yo le digo ahí a él que le mienten. Ah, ah, ah. La película trata acerca de una monja. Ajá. Ajá. ¿Y qué más? Sí, sí, sí. Pero síganle. Díganle, Victoria. Esta monja aparece a la virgen, ¿no me imagino? No, no, no. No, 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 no la ha visto. No, no, no la ha visto. Ni yo tampoco, pero les estoy haciendo barra. No, este, se trata de que supuestamente, o sea, ella está como en un, donde, ¿cómo le llaman a esto? ¿Dónde están las monjas? Un convento. Un convento. Entonces, supuestamente hay, o sea, muchachas, y, pero una de ellas falla. ¿Y es mala o qué? No, se, se mete, digamos, con, con un hombre, pues. Oh, yo esa parte la quiero ver. Más por eso la voy a buscar y la voy a ver. Y eso no lo pueden hacer, ¿verdad? Qué diablita me siento. Uy. Y eso no lo pueden hacer, ¿verdad? Entonces viene y, este, la señora se da cuenta por una carta que haya debajo de la almohada de la chava. Y entonces ella le dice que la quiere limpiar, la quiere purificar y la lleva a bañar. Y las otras niñas creen que le está haciendo algo malo. Entonces vienen ellas y, pues, la matan. ¡Esto, esto, esto, esto! ¡La matan! Yo como que veo que la Karen se quiere quitar mi fraya. ¿Se lo quieres quitar, Karen? Desde que mentaron que ella no lo hacía. Uy. Uy. ¿Qué moja más bailarina la que tenemos acá? ¿Cierto? ¿Cómo lo mueve? Llegó la diabla con el tricenten. ¡Apartense! Uy. Bailamos con un regatón pegadito, pegadito. ¡Ey! ¿Qué habla Karen? Con la cara no creo que nadie quiera bailar. Uy. Es que pudiera sacar la lengua sería más. Cierto, cierto, sacarla. ¡Uy! ¿Qué le hacía a mi hijo? ¿Ahí está Karen? ¿Qué le hacía a mi hijo? 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 No lo digo yo. Aquí me siento a salvo por Karen. Bueno pues chicos, hasta que llegamos con este primer video. Es el principio, es el principio. Falta más. Falta más. Esperen que le tienen que quitar la cola a la Lupita. Bueno, más que todo se la tienen que pisar la cola a la Lupita. Uy, uy, uy. Uy. Uy, uy, uy. ¡Mi propia cola! Uy, uy, uy. Bueno pues chicos, hasta que llegamos con este primer video.